¿Qué pasa gente? ¿Qué pensáis que me habéis ido de YouTube? Pues no me he ido ni de YouTube, ni de los directos de Facebook, Twitch, Mixer, ni de ningún lado Bueno, estamos en la casa, espero que todo esté correcto, funcionando como debe ¿Me da a mí que el juego a veces no se oye? Sí, sí, se oye perfectamente Hay cosas que... Hay cosas que comprobar siempre antes de empezar, ¿vale? Bueno, recordáis que ayer, a última hora del directo, aparte de haber abierto esa apertura en nuestra casa Vamos a comer un poquillo Intenté, de alguna manera, por cierto, estoy petado de cosas, ¿eh? Intenté de alguna manera hacer una especie de granja ¿Dónde la puse? Aquí Una especie de granja de cactus, pero no funcionaba ¿Por qué? Por una característica de los cactus Que se nos estaba escapando Entonces lo que hice fue, aproveché y le dejé media base para hacer caña de azúcar Cosa que siempre está bien tener un poquito doble y cerca de casa Porque la que tengo allí no está produciendo mientras yo estoy trabajando aquí Al contrario que la de pollos, porque la de pollos como está en los spawn chunks ¿Eh? Pues... Esa sí funciona, pero los pollos están vivos Con lo cual, no hay problema con eso, ¿vale? Bueno, pues... Tema cactus Va a ser muy fácil, muy sencilla Y vamos a elegir un sitio cercano para hacerla Como quiero que tenga forma de cactus Y no me va a molestar mucho Porque no va a ser nada O sea, va a ser cuadrada con forma de cactus Y se va... Ahí, ese furaco que hay ahí Es el... Mira cómo se caen los creepers y los bichos, ¿eh? No paran de caer, ¿eh? Todo el rato farmeando cosas Ahí es donde se petó un creeper Cosa que me hace bastante gracia Y posiblemente la granja de cactus la plantemos En uno de estos lugares, ¿vale? Estas granjas que son así secundarias Porque la de cactus tampoco es que sea una de las granjas ahí principales Pues posiblemente tape este agua Y pongamos por aquí el cactus Porque quiero que funcione mientras yo estoy cerca de aquí trabajando En teoría aquí debería de estar funcionando, ¿vale? Estamos lo suficientemente cerca Como para que los chunks de carga de esa granja funcione Entonces Por justicia poética de lo que es el juego Poner una granja de caña de azúcar Y una de cactus al lado A mí no me pega No sé a vosotros si os pega Pero a mí no, locos Entonces Quiero que esté cerca Y quiero Y quiero que quede guapa Y que quede integrada, ¿vale? Entonces nada La vamos a hacer Donde os decía La vamos a hacer donde os decía Que es esta zona de aquí Tengo tierra Tengo 18 tierras Suficiente Suficiente para cerrar esto Vamos a hablar de chunks Efectivamente Aquí hay un chunk Bueno, pues Podemos tapar esto Podemos tapar por aquí Y vamos a funcionar En esta línea De trabajo Yo creo que es perfecto para hacerlo Porque Queda esquinada Luego se pueden hacer caminos Entre las dos granjas Poner que la caída de cactus Sea para este lado Y poder recogerlos justo enfrente De la caña de azúcar Estaría bastante bien Tengo que ir a por cohetes Tengo que Dejar un poquito de De material Que tengo el inventario Petadísimo Ahora mismo ¿Vale? Así que vamos a dormir Antes de que nos vengan los creepers A atacar Dejamos Cosas en el inventario Y nos ponemos con la fabricación De la De la granja de cactus ¿Vale? Va a ser sencilla Se necesita Simplemente Cristal Eh Arena Y Y bloques ¿Vale? De construcción Agua Y Vallas ¿Vale? Y esto Y esto de las vallas Es el motivo Por el que Ayer no podíamos Hacer que los Eh ¿Cómo se llama? Que los Joder Que los cactus Crezcan ¿Vale? ¿Por qué? Porque Los cactus No pueden crecer Si tienen algo al lado ¿Vale? A no ser que tengan Una valla de esas Que Les permite crecer Y se rompen Igual lo vais a ver Lo vais a ver ahora Cuando lo estemos haciendo Porque explicarlo así Desde este Desde esta perspectiva Es difícil A ver Tengo 14 cactus Voy a necesitar más cactus Una vez que tenga la granja Iniciada Vamos a coger cohetes Que bueno Con 64 La que escarba Comprobar como siempre Que las alas De momento aguanten Y hay que elegir Un bloque De construcción ¿Vale? Un bloque De construcción En plan Que Quiero decir Que pega allí Que sea La podemos construir Con lana Si quisiéramos Verde ¿Lana verde Nos gusta? No lo sé Incluso Con arenisca La arenisca Sabéis que no se cae Con lo cual Se puede Se puede hacer De arenisca Tenemos arenisca Cortada Tenemos varios materiales Que podrían encajar Muy bien En la granja De cactus ¿Vale? Luego la vamos a cerrar Del color que nosotros queramos Incluso con terracota ¿No? Se podría Se podría hacer Vamos a coger arena Vamos a preparar Algo más de arenisca ¿Vale? Se puede hacer cortada Si quisiéramos Con arenisca normal Pero Vamos a hacer Arenisca Top Venga 60 64 Pum De momento tenemos eso Y nos vamos a llevar Vallas Vengo aquí a mirar Si tengo vallas Porque Mirad Aquí hay 20 vallas de roble Pero como tenemos Madera infinita La vamos a hacer Toda del mismo Del mismo Tema ¿Vale? De la misma Composición Así que Van a ser las de abedul Que es el árbol Que podemos plantar Infinito Vamos a empezar La construcción ¿Vale? Necesitamos cubos de agua Tenemos Necesitamos Esa arenisca Vamos a llevarnos Bueno Vamos a empezar A construirla Y luego ya vemos Que más necesitamos ¿Eh? Estáis poco habladores ¿Eh? Como siempre Vale Vamos a coger También tierra De este mismo Cofre de aquí Vale Esta tierra Es para tapar Esa zona Que teníamos abierta Ahora mismo Vamos a empezar A tapar Cosillas Y luego ya Construimos Claro Tendría que dejar Un Un 4x4 De agua Para coger Agua infinita De aquí Aunque tengo En varios puntos Aguas infinitas O sea Que no pasaría Nada Si lo quitáramos De aquí Porque tenemos Cerca más agua Infinita Pero bueno Ya que Ya que tenemos Esta parte Aquí La dejamos Ya preparada Y luego ya la cerramos Al finalizar la granja Y ya está ¿Cómo de alta La vamos a hacer? Nos da igual No necesitamos Que sea muy alta Ya no tengo Más tierra Maldita sea Ya no tengo Más tierra Loco Vale Espérate ¿Sabes dónde hay más tierra? Y así ya vamos limpiando Todo esto Mira cómo mola esto Pum Pum Mola muchísimo Saltar ahí Mira El agua infinita La otra agua infinita Que teníamos Está ahí Vamos a ver Mira Aquí hay tierra Hay más palos Más tierra Y por aquí tenemos Pues bueno Muchos más materiales De construcción Así que de momento Estamos servidos Chavales Necesito La granja de cazos Para sacar tintes No penséis que es Para otra cosa Que también es verdad Que necesitaría tintes Para los cristales Que quiero Que quiero hacer Para la granja Vamos a hacer Esa granja De cazos Para sacar tinte verde Porque es el De hecho es el tinte Que Que va a llevar La siguiente construcción Que vamos a hacer Que por eso estoy haciendo La granja de cazos Ni más ni menos Vale ¿Os acordáis que ayer Veíamos que el agua Corría Siete niveles No, ocho Decíamos ¿Verdad? Corre hasta aquí ¿Vale? Corre hasta esta ¿Vale? Entonces Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Y a la de nueve Cae ¿Vale? Pues eso es lo que tenemos que hacer Como esta granja Va a ocupar Un chunk Entero Pues vamos a prepararle La caída Sobre esto Dos Por ejemplo así Tampoco tiene que ser Nada del otro mundo De alto La vamos a hacer La vamos a hacer de tres Yo que sé Por decir que la Que la elevamos un poco ¿No? Tres ¿Vale? Entonces ahora Aquí ¿Dónde tengo los andamigos? ¿Me los traje? Sí Bueno Tengo cuarenta y seis Me vale para esto ¿Vale? Vamos para arriba Estábamos diciendo Que sobre esta Va a haber Caída de nueve Y como el chunk son ocho Se puede poner así O hacerle un reborde Por fuera del chunk Yo creo que es mejor Dejarlo por dentro ¿Vale? Entonces es Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete Y ocho Y a la de nueve Va a caer ¿Vale? Vamos a poner que este Es la caída Ponemos uno Y quitamos este Si eso Le saco el pico ¿No? Venga Ahí está El problema de esto Que la caída de agua Ahora Es uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Y aquí está Aquí está el problema Que no te lleva el chunk Vale Ya empezamos Quiero Quiero centrarla en el chunk Es que la quiero tener metida en el chunk Tío ¿Por qué me obligáis A no poder usar otro? Quiero decir ¿Por qué me obligan? Bueno Nada Se ponen carteles Y se acabó Se ponen carteles Y se acabó Venga La caída de De esto Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete Ocho, nueve, diez Once, doce Trece, catorce Quince Que es lo malo que tiene esto ¿No? Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Nueve, diez Trece, catorce Quince Vale, es que la empecé mal Vale, vale, vale Es que Es que Es que no Es que no Es que no Tiene quince Tío Yo pensaba que tenía dieciséis El chunk De largo No sé por qué lo pensaba Uno, dos, tres Cuatro Tío Estaré contando mal ya Uno, dos, tres Cuatro Cinco, seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis No, tiene dieciséis Mi loco Ah, claro Es uno, dos, tres Cuatro Cinco, seis Siete Ocho Este es el que se va Ahí está De ocho Y Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Joder Joder Que no tiene en medio el chunk Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Bueno, pues nada Lo vamos a hacer así Lo hago de siete Prefiero que quede simétrico Que más grande Ya está O sea, decidido Prefiero que quede simétrico Que más grande Es que no me importa Vaya No me importa Que quede Más pequeño Me da igual Vale Y lo largo Va a ser también Todo este chunk Por ejemplo Vamos a contar Ocho Desde aquí Tres Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Vale Y como decíamos Que tenían que ser Efectivamente Esos ocho Pues ya está Siete Siete No ocho Eso es Siete para este lado Y siete para este Muy bien Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Lo que no Lo que no Lo que no No lo puedes hacer Vale Vamos a subirnos Aquí arriba Y vamos a hacerlo Al final es que esta granja Te va a obligar a que sea más grande Que un chunk Tío Si quieres que quede Más que nada Por las corrientes De agua No es por otra cosa Vamos a probarlo Que no pasa nada Que se prueba Y ya está Y luego se corrige Sobre la marcha No Lo que me va a faltar Es arenisca Pero por todos los lados Ahora que me estoy dando cuenta Igual eso de querer De hacerla Con arenisca Contando luego el cristal Se me ha ido la flapa Pero bastante Creo Pero bueno Ya no tengo más Ya no tengo más Voy a tener que ir a por Está claro que voy a tener que ir a por arena Tío Odio ir a por arena Tío Es una de las cosas Que más rabia me dan Tío Es un coñazo Ir a por arena Eh Lee los comentarios Dice Los estoy leyendo ¿No? O no me salen A lo mejor es que no me están saliendo Porque el último comentario Que tengo es De Luis Cartagena Que dice sí Y el siguiente es Luis Cartagena Que dice lee los comentarios A lo mejor no me están No los estoy leyendo Porque igual no me están saliendo No lo sé Decidme si Se me ha perdido algún comentario Por el camino Por favor Vale a ver Arena 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 Bueno igual me da Igual me da Vale a ver Farolillos Cohete Tira la carne podre Pilla arena Tengo cactus Tira la diorita esta Venga Volvemos a dormir Oye que rápido pasan los días aquí ¿No? O que A mi me da la sensación De que pasan los días Muy rápido Tío Lee los comentarios Pero recién Eh No sé Loco ¿A qué te refieres Con recién? Claro es que esto De arenisca Tío Te da uno Por cada cuatro De arena Es una mierda O sea Solo puedes hacer un stack No lo sé tío Si es una buena idea Me parece que no lo había pensado bien Arenisca lisa La podemos haber hecho con arenisca lisa ¿No? Bueno Ahora ya que lo hicimos todo con arenisca normal Bueno Tampoco se va a ver eso Que también Soy gilipollas Porque no se va a ver Y estoy gastando La arena que tenía En Pero bueno Da igual Lo quería hacer de arenisca Lo hago de arenisca No pasa nada No pasa nada tíos Lo hacemos así Vale Joder A ver Tírame del chunk Ahí está Tírame del chunk ¿Oíste? Esa fue buena A ver Esto por aquí Por aquí Tengo que probar ahora Con el agua Y todo eso Cómo queda esto Porque no sé yo Hasta qué punto Esto es viable El caso es que Esto es una plataforma Para que ¿Cómo se dice? Para Para que El cactus caiga Por cierto Esto lo podemos poner Doble reborde Así Ahí rollo La pregunta es ¿Cómo hago? ¿Cómo convierto esto yo? En una maceta Luego A todo esto Las corrientes De agua También Hostia tío ¿Cómo vamos a hacer esto? Loco Tampoco necesito Que sea muy grande De plantas ¿Vale? Le podré poner Un par de plantas O tres De momento Que yo creo Que produce Más que de sobra Por cierto Hay que iluminar Ahí abajo Porque si no Eso va a ser Un punto De aparición De bichos Pero absoluto Con este pedazo De techo Ahí Vale Todas estas Mira Esta parte de abajo La vamos a quitar ¿Por qué? Estirar arenisca Para nada Porque aquí No tiene que ir Eso es Eso es amigo Ahora si lo entendiste Aquí no tiene que ir nada ¿Vale? Vamos a colocar unos farolillos De momento Vamos a poner Aquí No sé Marcando esto Que es Un poquito La caída Si exactamente Es la caída Vaya Madre mía Vamos a tirar De excavadora Vamos a hacer aquí Un pequeño Hueco Vamos a poner Con madera De abedul Que es la madera Que tenemos infinita Gracias a la granja De madera Mágica Que nos curramos En un capítulo Y ahora Vamos a ver ¿Eh? ¿Y en el cortapiedra ¿Qué? ¿En el cortapiedra Se puede hacer Con menos material? Igual sí ¿Eh? Igual sí Igual sí Igual tienes razón Ahí Eso Eso igual tienes Toda razón Del mundo Loco Vale Tenemos Tema Poner el reborde De arenisca Vamos a centrarnos Con esto Vaya Vaya Ahí sí tienes razón En el cortapiedras Tengo que comprobarlo Pero igual se hace Con menos material Puede ser A ver No pasa nada Porque teniendo Excavadora Vamos al desierto Pillamos una shulker box Las que tenemos vacías Y la llenamos de arena Pero en un plis Ahí va a iluminar También allá abajo Estoy como un burro A ver Y quiero echar aquí Los cubos de agua Para ver hasta qué punto Para ver hasta qué punto No tengo Las Los carteles Tengo que ir a por ellos Vale Vamos a ver Esto llega por aquí Efectivamente Hay que ir a por los carteles Ahora mismo Para que no caiga el agua Mira donde tenemos Allí un rezagao Uno que se ha quedado Un superviviente Un superviviente No un rezagao Un superviviente Loco Vamos a darle ¡Madre mía! Ojo de halcón Me llamaban Loco Ojo de halcón Vale A ver Los palos Me los llevo Vamos a ver Los carteles Aquí están Sabía yo que había carteles Por aquí Vale ¿Qué más tenemos? Que me sirva ahora mismo Nada Venga Nos vamos para allá Vamos a tener que iluminar Esta zona Vale Vamos a colocar los carteles Quiero probar Si Si No se quedan los Los cactus Atorados en los carteles ¿Eh? Eso es importante Antes de hacer la granja Porque si no hay que cambiarlo Venga Aceptamos Aceptamos No se van a quedar Y tiene una explicación Espérate Ahí está Esto está todo Ahí ya no cae el agua ¿Vale? Con estos cuatro carteles Ahora Vamos a Soy bastante idiota Porque tendría que haber subido Otro cubo de agua Para hacer el agua infinita Bueno Vamos para abajo No ha iluminado Voy a iluminar Antes de que haya sorpresas ¿Eh? Tengo unos cuantos farolillos Yo creo que con 15 farolillos Podemos iluminar Perfectamente el escenario ¿Vale? Podemos iluminar Perfectamente Sobran tres Vale Yo creo Yo creo que así está bien ¿Vale? Que estará todo iluminado Cuando caiga la noche Lo veremos Si realmente Vale con eso O hay que hacer más Vale Vamos a poner Este cubo de agua aquí Tenemos agua infinita ya Listo A ver si no se anulan Las corrientes de agua Que también así Puede ser que se anulen Que se haga todo infinito Si efectivamente Este es un problema Esto es un problema serio Vale Es un problema serio ¿Por qué? Porque esto se genera Agua infinita aquí Con lo cual Ya no tenemos corrientes De agua Sabía que Sabía que las Las dimensiones Tenían que ser Esas por algo Tío Y es todo Por querer centrarme En lo que viene siendo El chunk ¿Eh? Esto en cuanto hagas así De ahí va a desaparecer Todo el agua En teoría Trabajo triple Trabajo triple ¿Por qué? Por hacer el canelo Vale mira Puedo poner arena Que es mucho más rápido De eliminar El tema corrientes de agua Es una jodienda Os lo digo Pero hay un truco Hay un truco muy bueno Que es el de Levantar la corriente Una corriente En cada esquina Ya veréis Ya veréis Que buen truco Vale De momento Vamos a despejar La base Queda guapa Va tan rápido Que hasta se laguea Lobo Se laguea picando Lobo De lo rápido que va esto Y eso que aquí No le llega la prisa minera No le llega El efecto del vico Estás haciendo Una invocación Allá abajo Ey mi loco Vaya obra que tengo ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Hay obra Hay obra Vale A ver La historia es la siguiente Vamos a hacer Lo de levantar Una El El agua ¿Vale? Desde cada esquina Y creo que con eso Tu cabeza ya no volverá a ser lo mismo Marco Gracias por compartir Compañero Vale Yo creo que así Creo que así Tenemos lo que queremos ¿Eh? Me parece Creo No ¿Cómo es esto? A ver Claro Llega solo hasta ahí Hay que meter uno aquí en medio ¿No? Voy a probar Voy a probar Ese tipo de tinglaos ¿Eh? No vaya a ser Creo que luego hay que quitarla de abajo ¿Puede ser? Vamos a probar No me vale No me vale Esto me pasa por Por ponerme aquí A inventar cosas Que Que ya están inventadas ¿Sabes lo que te digo? Putada Putada Sistema de tolvas No me acaba de convencer ¿Eh? Vamos a ver ¿Dónde tengo la arenisca? ¿No tengo arenisca o qué? Aquí Venga Ahí tenemos la arenisca Vamos a probar esto A ver cómo queda Porque Es que me da igual De verdad Hostia Yo oigo zombies Vale Puedo hacer un sistema De hoppers Lo que pasa es que los hoppers Laguean más ¿Eh? Vamos a Mira Hay una cama ahí Mira que me viene A dormir Vale Voy a hacer un sistema De hoppers Prefiero hacerlo Y que quede guapo Que hace una movida Que se salga del chunk De verdad tío Lo prefiero Ey ¿Habéis visto cómo ha roto ahí? ¿Qué le he hecho? Hostia Había quitado el El ratón este Tiene un F1 ahí En uno de los botones ¿Vale? Claro Esto deja mucho que desear El centro De lo que es la granja De lo que yo me he inventado ¿Eh? El centro De lo que es la granja Es todo esto O sea que O lo hacemos así O lo hacemos así Y pongo todo Un sistema de hoppers Por aquí Con medios bloques Si Vamos a hacerlo así ¿Vale? Porque me gusta más Simplemente O sea Solo por el hecho De que me moda más Hacerlo así ¿Vale? Y ahora vamos a poner aquí Hoppers ¿Cuántos hoppers? Infinitos Infinitos hoppers Necesito madera ahí Como si no hubiera un mañana ¿Eh? Venga Vamos a Vamos a tirar para allá Hay que hacer Cofres Vamos a meternos aquí En la chabola Es que aquí tengo madera ¿Eh? Por eso me he venido para acá Hay madera aquí Como si no hubiera un mañana Vamos a dejar por ejemplo Bloques de hierro no Pero de tierra sí La arena no Hay cristal aquí Tintado de blanco Me vale Para la obra que queremos Me vale Me vale Vale Aquí hay madera a dolor Más madera Vamos a dejar la redstone por aquí Que ahora mismo no la necesito Para esta granja Y no necesito nada más En principio Podemos juntar estos pollos Y dejar 12 ahí El pistón pegajoso Lo podemos dejar por aquí Las losas No Porque voy a necesitar Hacerlas Vais a ver por qué Vais a ver por qué Las losas hay que ponerlas Para que los hoppers No generen lag ¿Vale? Porque los hoppers Generan lag Entonces Vamos a hacer De mano 57 64 13 16 24 Hay que hacer Hay que hacer cofres O sea Aquí no hay que andarse con hostias Porque son muchos hoppers No los he contado Pero son unos cuantos ¿Vale? 27 Y esto nos da Para hacer un cofre más 28 hoppers No pasa nada Porque se van a usar ¿Eh? Vale Tenemos esto por aquí Tenemos esto por aquí Esto por aquí Por aquí Por aquí Y pum Hoppers 28 A correr Vale Vamos a hacer los Los lingotes De Estos son trampillas Espérate que casi la armo Eh Lingote Y hierro Déjame un momento Aquí Ahí está Venga 45 lingotes de hierro Es todo cuanto podíamos hacer ¿Eh? Bien He tirado un cohete Bien Vámonos Vale Y diréis Pero tío Estás mal Si Es probable que si ¿Vale? Bueno Esto todo Claro Esto evidentemente Hay que quitarlo Porque no pega aquí Ni con cola Bueno Hay que quitarlo Se puede ampliar ¿Vale? Lo podemos Lo podemos ampliar Ahora El tema es Que aquí Tiene que haber Un bloque central Que es Uno Bueno Uno central Tiene que haber Cuatro ¿Vale? Centrales Y van a ser De estos dos Si no me equivoco Este es el medio Vale Me he equivocado Una cosa Tengo que hacer Más cofres Porque aquí Los voy a necesitar ¿Vale? Vamos a coger esto 37 Vamos a ir un momentito Aquí a esta mesa Que la tengo aquí Y vamos a hacer Más cofres ¿Vale? Como seis cofres más Los necesito Para Bueno Cuatro Sí, seis Quiero Cuatro Y vamos a hacer Seis cofres más Vale Tampoco puedo gastar Mucha más madera Porque Tengo que hacer Tengo que hacer Las vallas ¿Vale? Las vallas Para la Para el lugar este Entonces El medio de esto Es Exactamente Aquí Si no me equivoco ¿Eh? Déjame subirlo Y ahora lo Lo miramos Este lado Y este Este es el medio ¿Vale? El medio Exacto Es uno Dos Tres Cuatro A este Y aquí Uno Dos Tres Cuatro Efectivamente ¿Vale? Vale Pues Ahí está Aquí Tenemos que poner En esta En estas dos O sea Sobre estas dos Déjame subir esto Y esto Aquí hay que poner Cofres Mirando pues Hacia donde queramos Como lo tenemos Hacia allá Al centro de esto Vamos a poner los cofres Aquí ¿Vale? Un cofre ahí Y otro ahí Ahora ya quitamos todo esto Y ponemos Este cofre aquí Claro El medio Evidentemente Como es de dos Pues uno de ellos Se tiene que quedar Desparejado Pero bueno Estos son cosas Que tiene Minecraft ¿Vale? Cuando hace las cosas así Es lo que tiene Entonces ahora Esta que está de tres Vamos a hacer así Una Dos Tres Cuatro Cinco ¿Vale? Y ahora En verdad Estas Estas No hacen falta Una de estas No hace falta Una de estas hileras ¿Eh? No Es Estirar el material Porque En realidad Tal y como vamos a poner las tolvas No hace falta eso Y todo esto es para que la granja entre Es que es la hostia Porque si lo hubiera hecho Del tamaño Que hay que hacerla Que es para que tenga la Joder Para que tenga El tamaño perfecto Para las corrientes de agua Pues No tendríamos este problema ¿Vale? Entonces las más importantes Van a ser Esta Esta Y esta Tienen que estar mirando A la del centro Todas tienen que estar mirando A la del centro ¿Vale? Y lo bueno que tiene esta tolva Es que aparte de bajar Las semillas Cuando este 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 lleno Van a echar aquí también ¿Vale? Este no se va a quedar sin echar Porque como algunas van a pasar por aquí Pero se van al final Primero ¿Vale? Entonces esto está De cine así Esto está muy bien diseñado así ¿Por qué? Porque lo digo yo Ya está Es así de simple ¿Me darán las tolvas? No lo sé No conté Tengo esa manía de no contar Entonces Todas estas Para acá Yo creo que me va a dar ¿Eh? Claro Hay tolvas Efectivamente Para que esto quede bien Y sin lag Tengo que bajarlo uno Porque quiero ponerle ¿Cómo se llama? Slabs Encima justos Para que no ¿Cómo se dice? Para que no Para que no genere lag ¿Vale? Entonces vamos a pillar Estas tolvas por aquí Tengo que tener Veintipico Veinticuatro ¿No? Hay cuatro puestas Teníamos veintiocho Tengo que haber veinticuatro Alguna quedó por aquí Vale veinticuatro Muy bien Bueno pues ya está Solo hay un problema El tercer cofre De arriba No va a poder recibir Claro es una putada Porque este cofre Bueno ese cofre Como no tiene las corrientes De agua Puede tener dos hoppers Encima Efectivamente Puede tener dos hoppers Encima sin problema ¿Sabéis por qué no? Porque como están En el medio Estos pueden tener Dos hoppers encima Sin problema ¿Vale? Y el resto de hoppers Ir todos apuntando Abajo Venga vale Muy bien Venga vale Esto para acá Esto para acá Esto para acá Este aquí Este aquí Claro aquí hay un problema Con esto Que si no No puedes abrir Las tolvas Desde este lugar ¿Vale? Entonces Venga tú Para acá Ahí estamos Ahí está No puedes abrir las tolas No puedes abrir los baúles Desde aquí ¿Vale? Entonces Esta zona de aquí Tiene que llevar Hoppers Apuntando Hacia este lugar Hacia este En concreto Y aquí Aquí Ahí lo voy a poner Porque quede bien ¿Vale? Voy a tener que ir a hacer Más hoppers Voy a tener que ir a hacer Más hoppers Vale Pues todo esto Apunta Hacia este lugar De aquí Venga perfecto Y estas de aquí Por aquí Venga Muy bien Es una liada ¿Vale? Este Este está bien puesto Ahí sí Aquí 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 Con que todos Estén mirando Alguno Que llegue Aquí abajo Nos vale Nos vale O sea No necesitamos más Vale Hay que hacer Como el horror De hoppers más El horror ¿Cuántos más? Os lo digo Eh Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Hoppers más No pasa nada Se hacen O sea No tengo ningún problema Vamos a sobar Es más Para hacerlos Espérate Vamos a ir a casa Y los hacemos allí ¿Cuántos dije? No me acuerdo ya Ya No me acuerdo cuántos dije Ahora mismo O sea Lo digo en serio Vaya cabeza la mía Tío A ver Sesenta y cuatro Si me voy a quedar Sin material Pa' vallas Me voy a quedar Sin material Pa' vallas Venga A ver Haz aquí De esto Vamos a hacer Cofres Y cofres Venga Diecisiete Cofres Veinticinco Cofres Con esto Con esto estamos Veinticinco Cofres Sobra Y ahora Hierro Ahí está Tiramos esta madera De momento Venga Ponemos esto Por aquí Esto por aquí Veinticinco Cofres O sea Veinticinco Cofres Estoy pensando ¿Qué más necesito? Nada más Vale Vamos a hacer Los bloques De hierro Otra vez Para que no ocupe El hierro En el inventario Tenemos eso Y nos vamos a llevar Slabs Que al final No sé si los pondré De piedra Más que nada Para no gastar Madera Porque hay que hacer Las Las vallas Tío Concentración absoluta Ya empezamos Es que Lo peor de todo Es que tiras El hopper Abajo Y te comes Un mojón Porque tienes que ir A por él Vaya Muy bien Venga Diez Ahí estamos Vale Tenemos los hoppers Y ahora vamos a poner Los slabs ¿Vale? ¿Cuántos slabs Vamos a poner? Unos cuantos Tantos como hoppers Ah ya Correcto Bueno ¿No tengo pollo? Si tengo pollo Pensé que me había dejado Todo el pollo en casa Ya tío ¿Qué pasa? Colegas Pablo Reynoso Ha venido a saludar Un saludo a mi amigo Vamos a ver Unos cuantos de slabs Treinta Da igual Tendría más allí Seguramente Seguramente tendría Muchísimos slabs Por allí Vale Esto No me disgusta Va a ir cerrado Va a ir todo Colocado guapo Así que no hay problema Vamos a colocar los slabs Por aquí Esto luego no se va a ver Si quiera Esto luego no se va a ver Si quiera Y todo esto Para que me quede La granja metida Y esto los pongo Los tapo Porque generan lag Los hoppers abiertos Al aire Generan lag Vale ¿En serio me he comido Todos los slabs Pero si Se había hecho un porro Vale Ahora tengo que hacer cuatro Madre mía Tío Pero cuantos Madre mía Era el horror eso Tío Vale A ver Slabs Aquí están Con hacer seis Me vale Si pues son cuatro Los que necesito Ya está Se acabó Vale Venga Ahora vamos a probar Con un cactus Por ejemplo Yo todo lo que tiene aquí Todo lo que tiene aquí Tengo cactus Mirad Tiro un cactus ahí Pup Pup Tiro ahí Pup 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 Perfecto ¿No? Eso era lo que queríamos ver Voy a tener que ir al desierto A por cactus Sí o sí ¿Traje el cristal? No lo traje No lo traje Tío Vale Vamos a sacar toda la mierda Esta Vamos a pillar de cristal Vamos a Y vamos a empezar a crear La granja Vais a flipar Es súper sencilla Estoy buscando los cohetes Aquí Vamos a pillar de cristal Arena como vamos Regular Nada Voy a tener que ir al desierto Voy a tener que ir al desierto A por arena Y Sí tío Vamos a tener que ir al desierto Tío Joder Jomacho Hay que ir al desierto Vale Nah pues vamos Por cierto Puedo salir por aquí En verdad Uy He salido por el lado que no era Pero por mis huevos Que salgo por aquí Vaya Ah no puedo Porque puse cristal Tío Que tonto soy Madre mía Puse cristal Tío Soy la peor persona del mundo Bueno pues vamos a ver Desde este lado Que pinta tiene el tubo Muy guapa Es un tubo Tampoco es que sea nada Del otro mundo Vale A ver Estamos Ahora El tema es el siguiente Vale Tú Coges la La granja La granja O sea la granja Necesitas Vale Necesitas Los cristales Como apoyo Vale Entonces bueno Te pones Eh A este lado Mismamente Vale No pasa nada Por usarlos ahora Porque Eh Luego los vamos a A retirar Vale Entonces tienes Estos cristales Ahí Vale Ahora tienes que poner Un cristal Si uno no Pero Como no puedes Haces esto Tu cabeza ya no volverá a ser lo mismo Gracias compañero Se me está ocurriendo una cosa Y es Que posiblemente En este contexto El sistema Va a tirar O sea este sistema Que tengo Va a tirar cactus Fuera De De las instalaciones O sea Los va a tirar abajo Pero no es una cosa De mano Que me preocupe mucho Porque tampoco necesito cactus Ahí Infinitos Y No lo se Puede quedar hasta gracioso Si lo miras así Entonces ahora Ya que tengo esa base Me va a permitir el lujo De poner Un cristal si Y uno no Esto es así Ahora hay que hacer Como una especie De tablero de ajedrez ¿Vale? Entonces Claro En creativo Es muy fácil En survival No es tanto ¿Vale? Te puede llevar Un tiempo Lo hago todo Como yo sé Listo Listo Y ahora Por aquí ¿Vale? Quedan siete cristales Teñidos De blanco Perfecto Y ahora A recoger material ¿Cómo lo recojo? Bueno De mano Ya he picado justo El que no tenía Que picar ¿Vale? Es Este fuera Este fuera Por encima Lo estoy rompiendo Con lo que no es Toc Jole A ver Todo lo que caiga abajo Me da igual Porque lo recogen Los hoppers ¿Vale? O sea Es solo bajar Y recoger Vaya Vaya Esto si que se hace Mejor desde arriba Os lo digo ya De hecho Vamos a poner Unos pequeños Andamios aquí Para subirnos ¿Sabéis que pasa? Que no puedo colocar Andamios Sobre ¿Cómo se dice? Joder Si lo diré Mira que liada Mira que liada En un momento No se pueden colocar Andamios Sobre slabs Tío Es un fail Es un fail No es muy fail Pero es un fail Ahora ya no Vale Que Que Trallazo Me pegó El ordenador A ver Saltamos Por aquí Saltamos Por aquí Tampoco Tengo que hacer Muchas Capas ¿Eh? O sea Con hacer un par De ellas O tres Me vale Voy a tener Que ir Al desierto Eso seguro Voy a tener Que ir Al desierto A conseguir Más arena Para hacer Más cristal Y para plantar Los cactus Y tengo que coger Cactus también Ya de paso Para iniciar la granja Si Vale Vamos a coger Los cristales Que se han caído Que fueron 14 Ni más ni menos Bastantes cristales Caídos Vale Mira por aquí Hay más cristales Vamos a coger más Y listo Y ahora Venimos por aquí Entramos aquí Y ahora la movida Es la siguiente Que tú para Ahora para colocar Cristal En toda esta zona No sé si será Más inteligente Hacerlo con piedra Directamente Podría Podría darse el caso O sea con piedra Con Joder si lo diré Con tierra Que pones Todo mucho más rápido Y luego ya quitas El que quieras Vale Es que lo tienes que hacer así O sea es que no hay No hay otra manera De sujetar O de colocar Un bloque de cristal aquí Sin poner Uno de apoyo En uno de estos lados Vale Así que Para allá Con mucha calma No tenemos prisa Ahora cae la noche No va a pasar nada Porque aquí arriba No se nos va a Spawnear nada Así que Todo en calma Todo en calma Hasta que te quedas Sin cristal Claro Toc Toc A ver Es una buena granja De cactus Es una muy buena granja O sea Porque es grande Tiene bastante área En realidad En realidad no creo que haga Ni falta hacer dos Dos hileras De pisos De esto Casi seguro Que no va a hacer falta Pero bueno Vamos a dormir Vamos a tener que visitar El desierto ya Seguro ¿Qué pasa Tiago? ¿Qué pasa mi loco? Andole durísimo Aquí estamos Loco Vale Vamos a tener que visitar El desierto Porque por aquí No veo yo Que tengamos Pues mira Tengo un casco de diamante ahí De gratis Cortapiedras Y la de Dios Tengo por aquí Algunos Algunos libros Que está bien saberlo Que están ahí Pero bueno Vale Vamos a Nada Es que hay que pillar ese cristal Tenemos estos 10 Pero no es suficiente Vamos a Volar A casa De casa Bueno a casa A la primera de las casas De esa casa Vamos a coger un shulker Vamos a dejar Cosillas por aquí En el almacén Vamos a coger un shulker Que este si no me equivoco Está vacío Ese me lo voy a llevar A ver si hay arena Por aquí No aquí hay ladrillos De lenz Vamos a recogerlos Para juntarlos todos Mira hay bastantes losas Maderas de abeto Hay abetos Mira hay bloque de hueso ahí Para cuando necesitemos Hacer cosas Mira un cubo con leche Es interesante Ese cubo con leche Venga esto 60 para acá 35 Mira Bloques de hierro Ahora mismo no necesito Vamos a empezar A guardar cosillas Por aquí Hierro Habrá hierro ahí No lo sé En el otro lado Todavía hay más Vale Graba arena cristal No tenemos nada ya Así que nos toca Ir a chupar cristal O sea Chupar arena Venga Los ladrillos De piedra de lenz Que están aquí ¿No? Ladrillos nether Los tenía aquí Sí Los tenía aquí Guardados Venga pues Tú para acá Y tú para acá Esto por aquí 38 64 Esto para aquí Esto para aquí Cristal tintado de blanco 64 35 45 11 Todo esta mierda La voy a tener que tirar Las vallas y la madera Mira cuando las necesitemos Vendrá por ellas Tío Porque es que Ando cargando con ello Ahora mismo Y es una gilipollez Y es que además Bueno Nada me sobra Vallas y todo eso Vale Cactus vamos a tener que coger Cristal Vamos a tener que hacer Vamos a dejar este blanco aquí Justamente El raco Nos lo llevamos Los andamios Ahora mismo No los necesito Y los carteles Tampoco los necesitaría Ni las Ni los slabs Ni esta madera Vale Las tolvas Tampoco Mira tenía dos tolvas Ahí hechas Bueno no pasa nada Antorchas de reston Mira la reston Ahora mismo Que no estoy usando La vamos a guardar Reston Para allá Estas antorchas Si nos las podemos llevar La arenisca Ya no la necesito En principio Salvo Para rematar Alguna cosa De la De la granja Que Que estamos haciendo ahora Que luego no me convenza O algo de eso Y Nos podemos ir al desierto Vale Nos vamos de hecho Las alas están perfectas La excavadora también Vamos a lo loquísimo Bum Cruzamos Y dirección aldeanos ¿Dónde es dirección aldeanos? Pues siguiendo simplemente Siguiendo el camino Venga ya está No me lleve el shulker Bueno no pasa nada No pasa nada Da igual lo que planees Las cosas tío Luego de repente Se te va la flapa ¿Eh? Y no haces lo que tenías en mente Tío Vale vamos a liquidar Por aquí Mirar que desfase O sea Ojito con esto Es cierto Que por aquí había ahí Como una cueva O algo de eso Vale Es que el desierto Suele tener muchas cuevas ¿Eh? Vale Eso queda guapo así Vamos a quitar esto Más que nada Porque bueno El desierto Acaba molando ¿Eh? Si te acostumbras a él A que se caiga la arena Que claro Que no puedes construir En él Sin Sin que pasen cosas Como esta Pues Luego Luego consigues hacer cosas guapas ¿Eh? Consigues que la arena No se caiga Aprendes Aprendes truquillos Para que la arena no se caiga Puedes hacerte una casa Bajo la arena brutal Pero claro Tienes que andar haciendo ahí Mambarrachadas De De poner ciertos bloques Eh Sujetando Y bueno Como si andamiaras Vaya Lo mismo Pero con bloques Y que quede guapo He visto bastantes casas así Por youtube De gente muy creativa Y flipas Y yo nunca me he hecho nada En el desierto Por eso Tío Porque Me parecía muy incómodo El trabajo Que te Que te exige Hacerte una casa O cualquier construcción En el desierto Tío Imagínate Hacer un círculo de arena Por ejemplo Se puede Pero te lleva Si ya nos llevó trabajo Hacer nuestro círculo Nuestra casa tubo En una montaña normal Sin gravedad Imagínate con gravedad Tío Bloques que Bloques que tengan gravedad Buf Es que acabas Mal de la cabeza Ya te lo digo Porque además Tiene una cosa Que cualquier equivocación Poniendo bloques Se te derrumba todo Flipas Estamos hablando Minecraft hardcore Flipas Las construcciones Pues yo tengo una cosa Cuando juego Y es que soy muy impaciente Quiero Quiero acabar la construcción Ya Vale Si para encima de que Ya estás casi acabando Luego se te cae Todo Que va Yo desinstalo el juego Yo desinstalo el juego Ya te lo digo Que va Que va Fijo Vaya Bueno Vamos a hacer un poco de top Dejando el suelo A pre A paño Que se dice Listo Vamos a llevarnos aquí Material Como si no hubiera un mañana Este desierto Lo vamos a dejar sin arena Ya os lo digo Vaciar un desierto Eso puede ser un buen proyecto Proyecto Minecraft Vaciar el desierto ¿Te imaginas? Vaya locurón Vaya locurón Vaciar un desierto Y ver que pinta tiene Sin arena Por ejemplo Solo dejar arenisca Y Y movidas de esas Tío El desierto Pues Puede tardar un año y medio Tranquilamente En vaciar este desierto Madre mía Vale Vamos a Hacer Esta línea Esta línea Hasta que salgamos Por otro lado Vale Por aquí Y ahora esta ¿Qué os parece? Mining Mining Bueno esto es minar De hecho Se considera minar ¿No? Quitar arena ¿No? No son minerales Pero bueno Bueno la arena es silicio ¿No? En realidad Si que son minerales Que pesado Porque le doy al botón central Para escoger el bloque Y justo el de abajo Es arenisca Y Se nos va ¿Cómo vamos? Bueno ¿Habrá stacks aquí de arena? ¿O qué? La excavadora Está haciendo su trabajo Vale Perfecto Locos Venga Nos llevamos Esta última hilera Tampoco hace falta Llegarse mucho más No necesito mucho más Lo que si voy a coger Son unos cactus Eso fijo Vaya Listo Tiramos de hacha ¿No? Para el cactus ¿No? De Víctor Manuel ¿No? ¿O no? Si es que necesito Unos cuantos Venga Ahí están Pues ya necesito Comer otra vez Tío ¿Esto qué mierda es? A ver Nos da igual Dejar este desierto Sin cactus Porque vamos a hacer Una granja Infinita O sea que En principio Si deforestamos esto Luego les traemos Unos cuantos Cactus extra Y que los planten ellos Donde vean Y ya está Esta gente que vive aquí En esta aldea De la cual Casi me apetece Destrozarles la aldea Y llevarme toda la terracota Que hay Para construir Bueno A ver ¿Cuántos cactus tenemos? 41 No son suficientes Tengo que llevarme más A ver Que podrían ser suficientes Si Si espero ¿No? A que se cree más Y eso Pero joder Ya que estoy Voy a dejar la primera Planta entera hecha Y ya está Tampoco necesito Que sea muy muy grande Tío Si ya veis Que todo el área Que tengo No necesito Dos Dos plantas Siquiera Seguramente Esto va a producir Cactus a una velocidad Brutal Pero bueno Yo que se Yo que se A ver Con un stack Casi lo hacíamos Tengo 62 Vamos a coger Último cactus Y nos volvemos Más que nada Porque quiero que se haga Dinámico un poco Lo de esta granja Pero no quiero estar aquí Tres horas Recogiendo cactus Locos Bueno mira Esto se los voy a chorizar Hola Apártense Que vengo a por sus cactus Mira que se van Se acojonaron Es que es la noche ya Venga vale Esto es cactus Y volvemos Para casa Portal nether Chao Vámonos Hola Pero bueno señor Que hace usted Aquí Hombre cerdo Ahí Cualquiera de estos dos Vuelves al mismo sitio Que gente Chico Se cuelan en todos Los lugares Vale Venga Nos metemos aquí Vale Hostia Tengo que ir a quemar Tengo que ir a hacer La arena Tío A pilla del cristal Vamos a pilla A fabricarlo Vaya No se como vamos De Dos horas Cogiendo cristal ¿Para qué? Tenía infinito Vamos a preparar Un poquillo más No pasa nada Vamos a dejar por aquí Cristal siempre se necesita Así que No pasa nada Venga Dejamos esto por aquí Pillamos los cristales blancos estos Y pillamos aquí cristales Como si no hubiera un mañana también Venga 64 64 64 Que son 8 los que necesito Y hago un esta Hago No se cuanto material Bueno nada Fuera Tampoco necesito tanto Vamos a pilla el polvo de hueso Que tenía por aquí ¿No? ¿Dónde tenía polvo de hueso yo? Por cierto Porque tengo tantas amapolas aquí Que esto ya no Esto ya está obsoleto Mira un cubo de lava Ahí tengo Tengo y todo ahí Donde está El polvo de hueso Bueno Tinte blanco Mira Tengo 64 de tinte blanco aquí Tinte blanco ahí Todo ese tinte blanco Es que no necesito tanto O sea En ese cofre Porque ese es solo para recordarme Los Los crafteos de De los tintes ¿Vale? Porque no me acordaba Si no O sea No me acordaría Entonces Venga 31 de esto Otros tantos de estos Por aquí Por aquí Por aquí Venga Estamos Vamos Vamos a seguir construyendo Creo que he construido Tinte blanco aquí Como si no Demasiadísimo O sea Muchísimo Cristal blanco El horror de cristal blanco Hemos construido ¿Vale? Pero bueno Creo que Que vale Muchísimo más rápido esto Que Que otra fórmula Yo creo que es la más rápida Vaya Rellenas todo con cristal Y luego ya Te vas apañando ¿Sabes? Ya vas cortando tú El que El que necesites Es picar Y listo ¿Cuál es el que tocaría? Este Esta aquí Esta aquí Claro A ver si ya de la que vas Vas dejando Puestos exactos Los que Los que Tienes que Que poner Pues Pues ya está ¿No? Como es el caso de este Si no me equivoco Vale A ver Tiramos de toque Para no malgastar cristal He hecho muchísimo cristal blanco Pero bueno Se puede usar Para Para muchas cosas Así que Venga Este está Este se va afuera Este se va afuera Este se va afuera Este se va afuera No sé si seré muy exagerado Con el tema Si Igual luego tenemos que hacer Si Porque igual luego no caen casi Abajo Igual tengo que dejar Una hilera separada Bueno vale vale Eso lo veremos ahora Vale Eso lo veremos ahora Son muchos Son muchos bloques Vaya Vaya Además ahora no tengo Por donde subirme Tío No tengo por donde subir Me cago en A A A La corriente A Vale Estamos Bueno a ver Desde aquí me puedo subir Perfectamente Vale A ver Este Este tablero de ajedrez Es demasiado exagerado Si Vamos a tener que quitar cosas Ya te lo digo yo Mira este Este lo lleva Toc Por aquí Toc Por aquí Toc Por aquí Toc Por aquí Si Porque si no Los cactus Que se rompan Van a caer la mitad Encima de otros cactus Y se van a A desaparecer Vale Entonces bueno Esto es una locura Que estoy haciendo yo Me da igual Lo podemos dejar así No pasa nada Y probamos Y probamos No Mamón Otra vez Tío Lo que más me jode Es subirme aquí Vaya No otra cosa Vale Ya está Vale Si vas por el medio Pues la verdad Que es bastante masivadero ¿Sabes lo que me falta? A la arena Que me la dejé toda allí Es que soy gilipollas Es que soy De lo que no hay macho Madre mía Soy una de los golems Morir De vez en cuando Graba arena Cristal Dos, tres, cuatro Cuatro, tal Venga Me llevo arena Como van las alas Bastante bien Lo que no va tan bien Es el casco Pero bueno Como hemos visto Que teníamos otro casco Ahí de diamante Pues bien Vale Uff Pensé ya que me caía Loco Vale Ahora se viene El chollo ¿Vale? Pones uno de arena Uno de arena Uno de arena Entonces claro Tienes que poner el cristal abajo Porque si no la arena se va A Pernambuco ¿Vale? Ahora te digo Tal y como lo tenemos Vale Vamos a probar Lo pongo Si luego lo tengo que hacer cambios Ya los haré No pasa nada No pasa nada Me da igual Es que es un coñazo Tío Porque Bueno a ver Lo puedo hacer Pinchando el El shift ¿No? Y así no te caes Más lento Eso sí Mira este señor Que se ha quedado ahí Entorrijado A ver Es Es bastante material O sea Esto que estamos haciendo aquí Si Si cayeran Todos Los Los cactus Abajo Pero sabes que pasa Que se van a caer unos Encima de otros Tío Entonces No va a servir Pero bueno Vamos a Vamos a probar A ver Como funciona Y si vemos Que produce bien Que no se quedan muchos arriba La damos por buena Y la sellamos En un capítulo De estos de decoración Que tengamos que hacer Cuando nos queden Cosas pendientes Por Por decorar A la familia Walu Walu Chaval Bienvenido a la familia Mi loco Vale Tenemos este Y este Vale Pues ahí está el sistema ¿Vale? Entonces ahora Aprovechando que tenemos Bastantes cristales Voy a cerrar esto Con cristal Estos de aquí Les voy a poner arena Yo que sé Por decir que Que se la ponemos ¿Vale? Por decir que se la ponemos Porque en realidad No la necesitan No porque eso sí que se va a ir A tomar por el culo Vale pues listo ¡Mierda! Otra vez me caí Macho Pero que tristeza Vale Ahora ¿Qué nos queda? Las vallas Vamos a pillar la madera Tengo esa arena Vale Arena no necesito más Vamos a dejarla toda Me pasé ocho pueblos Cogiendo arena Haciendo cristal Bueno Cristal da igual Porque cristal siempre hay que tener ¿Vale? Aunque sea de otro color Por cierto Cristal blanco Se puede teñir ya de otro color O ya queda siempre del mismo color Tengo que salir de dudas Vamos a ver si hay por aquí Algún tinte que no sea Ojo macho ¿En serio? Vale mira este Este mismo Verás Yo pillo este tinte ¿Vale? Y ahora hago así Y ya no te deja teñir el cristal ¿Eh? Ya no te lo deja teñir nunca más Vale Madera Tenemos palos Como si hubiera un mañana Necesitamos hacer unas cuantas Vallas Tengo vallas de roble Hombre las voy a hacer de abedul Pero en verdad Como ya tengo treinta y ocho De roble Tampoco pasa nada Si las mezclo Ahí dentro los colores Da igual ¿No? Entiendo yo Vale Venga Pillamos estas cincuenta y dos Vamos a hacer vallas Valla de abedul ¿Cuántas? Todas las que pueda Treinta y nueve Y treinta y ocho Hombre Con esto sobra ¿Eh? Con esto sobra chavales Vamos a dejar la arena por aquí Ahí está Y Volamos Las alas aguanta Eso es lo más importante ¿Eh? Que las alas estén aguantando Vale Tenemos un tablero de ajedrez aquí Que flipamos Vale ¿Ahora cuál es la movida? La movida es la siguiente Hay que volver a hacer Un sistema de Elevado Aquí va el primer cactus Aquí va el segundo Que tiene que crecer Con lo cual La valla Tiene que venir Aquí Vale Esto es una liada ahora Pero Fresquísima ¿Eh? Porque Tienes que poner esa valla ahí Tienes que poner Bloque al lado Es una Vaya liada Y luego Tienes que romper Los bloques ¿Eh? Y luego Tienes que romper Los bloques O sea No es tan fácil ¿Eh? Vale ¿Se puede sujetar Una valla En la arena? Sí Se puede Vale Podría haber Hecho lo de la Sí Claro que lo podría haber Hecho Loco Buah No me queda nada Aquí que hacer No me queda nada Que hacer aquí Chaval Madre mía Estoy pensando ¿Cuál es el método Más rápido Para ponerlo? ¿Vale? Yo creo que El método Más rápido Para ponerlo Ahora mismo Es coger Un material Que se quite Con pico Como el cristal Que se quite Con pico Vamos a dormir Para no quitar La arena De abajo ¿Vale? Aunque eso En realidad Da igual Vale Si no entendéis El porqué De las vallas Es porque Le dejan Espacio suficiente Al cactus Para crecer Pero una vez Que el cactus Llega a esa altura Se rompe solo ¿Vale? ¿Vale? Del tirón Así que Ese es el secreto Vale Nada Vamos a Vamos a hacer las cosas Como las hay que hacer ¿Vale? Ahí Así no es Vaya Hay que poner los bloques Donde corresponde Venga Nada Es trabajo Es trabajo Es un poco Coñazo El tema De tener que andar Así Todo el rato Pero es que Es lo que hay Tampoco es tanto Coñazo Ahora que le pillas La dinámica No es tanto Coñazo No No lo es Es más Es hasta relajante Tío Mira Escucha el sonido Del agua Y el compás De los bloques Parece casi Casi un corazón Latiendo ¿Verdad? Ya la hemos armado Adiós al SMR Joder macho Vaya dedo De dofino Magüey Me llamaban Eso De De Magüey Tío Lo hacíamos ¿Sabéis por qué Decíamos lo de Magüey En mi generación? Porque había una canción De Offspring Que era de Americana Y en un momento La canción decía No sé qué Americana Magüey La familia Bienvenido a la familia Juan Bienvenido mi loco Y decía No sé qué Americana Magüey Y entonces De esa Se quedó Lo de Magüey Tío Andamos todos En el instituto Como gilipollas Diciéndolo de Americana Magüey Temazo No lo pongo Por cuestiones De copyright Y no la canto Entera Porque me salta El copy Vaya Vaya liada Esto Oye Vaya construcción Más chula No sé si funcionará Igual no funciona Una puta mierda Pero guapa Desde luego Queda Igual hago un tablero De ajedrez Tío un día Casi fijo Vaya Vale Esta aquí Esta aquí Esta aquí Aquí A este lado No hace falta poner Porque en realidad Sí Vale Voy a poner Como tengo De distintos colores Voy a poner Primero Ah Los de Los blancos Por fuera Y luego pongo Los oscuros Por dentro Y así queda Chulísimo Si había hecho Aquí como dos Como dos Hileras Me quedan Diez Venga Pues como me quedan Diez Ponemos esta hilera Aquí Ah Ese sí que no puede ir Ahí Hostia Ahí sí que no se me puede Colar ninguno En esa Quedan cinco Me da Me da Me da Para esta Y quedan Dos Venga Esos dos Venga Va 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 Coño He puesto Claro Me queda una hilera Ahí que no Pero bueno Tampoco pasa nada No queda mal Además tampoco Se nota tanto El cambio de color No se nota Tanto Tío No se nota No se nota Tanto Pensaba yo Que se iba a notar Más Y esto Por la Vagancia De De no ir A farmear Más madera Porque tengo Treinta y ocho De vallas Ahí de roble Que joder Que hay que usar En algún momento Entonces esto Pues mira Queda bien Bastante Heterogéneo Eh Bueno Aunque están un poco Situadas por color Más bien Hay homogeneidad Pero sí Sí Me gusta Vale Ahora la movida Es quita el cristal My friend Ahora quita el cristal Y luego Pon los cactus Bueno Quitar el cristal Es bastante fácil Ahora Ah bueno Y como te puedes mover Entre las vallas No tienes problema Y poner los cactus Tampoco Tío Vale 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 La movida Es que la mitad De los De los cactus Van a quedar Encima de las vallas O en lugares desconocidos Yo creo No lo sé No lo sé No lo sé Esto tiene una pinta Rarísima ¿Verdad? Las construcciones Más locas Están aquí Entonces A coin To your Wisher O valley Of plenty Vale Temazo Tío ¿Habéis visto The Witcher? Mira que yo Los juegos Me los Me los jugué Hace mogollón De tiempo El 3 Estuve a punto De empezar El canal De youtube El canal De youtube Estuve a punto De empezarlo Cuando me estaba Haciendo El Y os voy a decir Por qué no lo empecé Ahí El El The Witcher 3 No lo empecé Ahí Porque Llevaba Mogollón De juego Avanzado En plan Muchas horas Ya Y digo Hostia Pero para empezar La serie Cuando se me ocurrió Digo Para empezar La serie Ahora Tengo que Tengo que preparar Un tinglao De volver A empezar No sé Cuantas horas Que llevo Ya jugadas Todo explorado ¿Sabes? Porque a mí me mola Cuando juego Pues explorar Hasta el máximo O sea El único cofre Que hay Y un descampado Arriba de una torre Que No tiene nada que ver Con la historia Principal Yo lo looteo Lo looteo Soy así Es así O sea Yo tengo que sacarlo Ver lo que hay ahí Porque puede estar El mega objeto Escondido Que no ha encontrado Nadie Así soy yo De De friki Entonces Me dije Me dio vagancia Tío Me dio vagancia Decir Buah Volver a empezar Todo Leer otra vez Todas las conversaciones Claro Para que la gente Que está viendo El canal Y no lo hice Tío Y ahora me arrepiento Ahora Igual cualquier día Me hago la saga De Witcher Lo mismo Que Que me jugué El Guzoguar Tan tarde Lo que pasa Que bueno El Guzoguar Es distinto Porque el Guzoguar No lo había No lo había Jugado nunca Entonces claro Son dos cosas Distintas Espera Espera Que estaba quitando La valla Bueno Hemos despejado Ya el chiringuito Salvo estos De aquí Quedan bastantes Lo que pasa Que como la probabilidad De que caiga el cactus Siempre es mucho mayor Bueno Es un 50% Es menos de un 50% De los cactus Lo que pasa Que como crecen tanto No os da igual Venga Vamos a plantar Y vamos a ver Que pinta tiene esto Una vez que plantas La movida es Esto Esta es la movida Vale Vamos a poner aquí Unos andamios Para poder subirnos Y bajarnos Con facilidad Porque poner los cactus Aquí Ahora va a ser una liada Pero muy fresca Madre mía Que me han quedado cristales Por todos los lados Vale Mira Cactus 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 Me pincho Claro Me pincho Al final me muero Poniendo cactus Verás Lo estoy viendo Ya venir Pero que hace Rucatonis Ahí Mi loco Míralo Oye Que es de tu vida Mamón Mogollón De tiempo Sin verte Tío Sin saber De ti El Diego Guau El secreto Esto es no dejarte No dejarte No dejarte ninguno Al que no puedas Llegar A ver Yo creo que esto Es una locura Absoluta Deberíamos de dejar Una hilera Por el medio Puede ser Puede ser Lo que son Lo que son las vallas Me dan igual Lo hago desde abajo Claro Lo hago desde abajo No pasa nada Desde abajo Va a ser mucho más rápido Vale Perfecto Tenemos el sistema Montado Ahora Venimos aquí abajo Claro Liada Liada Porque dices Joder Macho Jo Macho Hay que quitar La arena De este sistema ¿Por qué? Aunque os parece Una pijada Porque luego Esto pasa Por no planificar Las cosas Bien No es mal Que por bien No venga Porque así Vamos a tener Recursos Igual Vale Aquí va Un cactus Hay que quitar Hay que quitar Todos estos cristales De aquí Hay que quitar Toda esta arena Y el tema Y el tema Porque No vamos a No vamos a recolectar Casi ninguno De los cactus Porque van a caer Todos unos Encima de De otros Y ya sabéis Que los cactus Desaparecen los ítems O sea que Bueno Pues nada Hemos aprendido Hemos aprendido Hemos aprendido Una lección Que es No precipitarnos Vale Este Me gusta Porque este Marca La arena Marca El camino Del De los que hay que quitar Vale Entonces esto Fuera 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 Y listo Vale Ahora hay que volver A los de al lado Es el doble de trabajo El doble de trabajo Pero hemos estado entretenidos ¿No? ¿O qué? Vale Este está Vamos a movernos Hacia allá Prefiero hacerlo desde allí Mira que liada Pero bueno Joder vaya liada macho Uno Dos Tres Este fuera Vale Son los que se meten Los que empiezan por este lado No Sencillo Ya hemos encontrado la regla Así que perfecto Vale Listo Ahora retiramos la arena Y se acabó Y tenemos la granjita De cactus Preparada Muy bien Mira Toda esta hilera Ya la armé Ya la armé Ya la armé Que parezco tonto Macho Ya la armé Vale Vale Verás que la palmo todavía No porque la movida Es que para encima Tienes que plantar el cactus O sea Tienes que ir haciéndolo Uno a uno Quitar este Ahí está Poner este Planta el cactus Quita este Pon la arena Planta el cactus Quita este Pon la arena Cáete Cáete De verdad Eh Que mala hostia Mira Para encima me están disparando Loco Vale a ver Como voy de corazón Ah Bien 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 Vale Arena Arena A ver ¿Dónde está el esqueleto ese? No lo sé No lo sé Te lo juro que no lo sé Dónde estaba Vale a ver Arena Arena Ahí está Cactus Vale Espérate que la palmo todavía Ya está Venga vamos a quitar el que corresponde Joder macho Triple trabajo por andar haciendo el monger Por hacer el monger Vamos a quitar esto Y eso Venga vale Quitamos esto Perfecto Y ahora quitamos esta hilera Esta de aquí Venga Listo Y ahora Esta la dejas Y esta la quitas ¿No? ¿Es así? Si Lo voy a hacer desde el otro lado Porque me parece menos lioso Bastante menos lioso Vale Pues lo tenemos Es solo quitar Los de fuera Ahora Quitar Estos Un poco más rápido Porque ya me estoy enfadando Vale Tenemos la primera fase De la granja hecha Vale Joder Vaya flechazos Que me está endosando Esta gente Tío Vale Ahora recogemos Todos los residuos Eh Nos vamos a ir Y vamos a recoger Todos los residuos De esta construcción Vale No voy a quitar los andamios Porque vamos a cerrar Y tal En plan Mira que guay Y que buen rollista soy Eh Menos mal Que tengo esto cerrado Madre mía Que lluvia de De Que lluvia de De hostias Me está cayendo ¿Dónde están los ¿Dónde están los cohetes Macho? Venga Madre mía Tío Vaya lluvia De De Bombazos Eh Un momento Bueno Tenemos la granja de cactus Operativa Ahora si eh Hemos hecho un sueño Dormimos Venga Joder No puedo volar Desde aquí Paso No No Porque al final Es una muerte Lo tengo clarísimo Lo tengo clarísimo Venga Vámonos para allá Vale Vamos a limpiar esta zona Ay No me ha dado tiempo Tío Hola A ver Ven Apártate de aquí Ven Mira Muerte Ya está Vale Vamos a coger todo esto Que al final Son materiales Que Bueno Que se han ido cayendo Vale Vale Vamos a comprobar Que no se haya quedado nada En ninguna tolva Que estén todas mirando Unas para otras Como tiene que ser O sea Unas para otras Todas a esta Si Parece ser que si Vale Vale muy bien Vamos a ir cerrando Mientras estamos cerrando Irán creciendo los cactus Y veremos que esto funciona Vale Veremos que esto funciona Vamos a poner esto Así Esa esquina la pongo levantada No se Por marcar un poquito Que está el El agua ahí puesta Pero igual la cambio luego Por cristal Si veo que no me gusta Como queda Igual la cambio luego Por cristal Y ya está Si esto tiene que ser De 4 a la altura O sea Tiene que haber cristal aquí Como si no hubiera un mañana Hasta aquí vaya de cristal Por lo menos 5 de altura Tiene que ser Se gasta cristal En estas granjas Ya os lo digo Vamos a pegarle Una repasada por aquí No se cuanto gasto En cada una de ellas De las paredes Pero al final verás Que no me va a dar el cristal Si si Para esto me da Si hombre Para esto me da de sobra Vaya Vale Tenemos esto Vamos a pegarle Vamos a pegarle Vamos a pegarle Concentradísimo Concentradísimo Me acabo de quedar Empantallado Me acabo de dar cuenta Que me he quedado Empantallado Poniendo aquí el cristal Pero es que hay veces Tío Que es relajante Esto es apéutico Loco Por cierto ¿Crece el cactus O no crece esta mierda Tío No estoy viendo yo Que crezca mucho En realidad No necesita tantísimas Ahora que lo pienso No necesita tantísimas Vaya A ver si no va a crecer Por tener tantas vallas Ahí A los laterales Hostia tío A ver si la he armado Y hay que andar Hay que andar Con cuidado Con el tema De las vallas No vaya cerca De estar todo Sí, sí, no Funciona, funciona Funciona, funciona Menos mal Ya me está rayando Me está rayando muchísimo Me está rayando este fuera bueno pues nada, tenemos granja de cactus chavales a ver, yo creo yo creo que con esta plantación sobra ahora la movida es, convierte esto en un cactus gigante van a ser risas eh van a ser risas, ya te lo digo yo que va hola Diego, que pasa mi loco a ver hostia bueno nada, puedo salir volando puedo salir volando, no pasa nada tarda poquito en crecer ¿no? o sea, ¿qué pasa? ¿por qué no están creciendo estos mamones? vaya granja de mis huevos de cactus tío yo creía que fuera un cactus gigante esto lo será eh ahora si quieres hacer la segunda fase digamos dos dos alturas distintas tienes que subir esto un bloque o sea, aquí y empezar aquí ahí y empezar ahí queremos hacer dos alturas no sé voy a ver lo que produce una vamos a ver lo que produce una lo voy a dejar por ejemplo mientras me voy a cenar me quedo a FK en casa y voy a probar cuánto produce ¿vale? está guapa eh me gusta es muy sencillita de hacer si no te complicas la vida como yo porque yo siempre me complico la vida para todo no sé parece que va en mi código genético lo de complicarse la vida y en teoría en teoría debería producir bastante cactus porque el cactus no para de crecer como veis no para de crecer y se va cayendo y me ha gustado porque ha quedado justo en el chunk tío la he diseñado de tal manera que quede en el chunk ¿vale? tendrá menos bloques a lo mejor se podría poner muchísimo más grande como tú quieras pero me gusta así entonces nada y luego tenemos esta de ¿cómo se llama? de de caña que bueno el 64 estos los metí yo pero esos 40 los voy a hacer y es solo un piso ¿vale? en principio me vale no necesito que sea ahí megaproducción porque tampoco necesito mucho papel de momento más adelante si voy a necesitar hacer una granja de caña de azúcar pepinísima para hacer los comercios y todo ese rollo pero bueno en principio la granja de cactus ya está funcionando vamos a ver este cachín en el que hemos estado yo creo que han sido 3 los que han generado 4 bueno da de sobra esa pequeña granja de cactus da de sobra para lo que queríamos hacer que es conseguir tintes bienvenido luego habrá que meteros Eduardo bienvenido mi loco si Eduardo si a tu primo le voy a saludar ahora mismo con ese pero vamos a ver que crees que nací ayer o como lo ves no se no se como lo ves a lo mejor piensas que soy tan tonto como tu pero no lo voy a hacer aunque en verdad me da lo mismo no no hay problema vale voy a cerrar esto de momento con cristal porque esto si que no me gusta como queda vamos a cerrarlo por aquí estos son 3 cerramos así en realidad cerramos aquí 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 y venimos a cerrar madre mía que me dice el ordenador hostia cuidado que es la hora de cenar loco así que venga cerramos el chiringo y nos vamos a cenar vale podemos podríamos cerrar esto aquí también vamos a quitar estos farolillos de aquí ahí está aquí está esto está quitamos estos farolillos queda mucho mejor si cerramos ahí está y aquí está vale en principio en principio lo tenemos se puede decorar esto como quieras se puede decorar de muchas maneras lo haremos conseguiré lana seguramente 11 cactus ya en este cacho o sea bastante bien para una planta nada más hubieran sido 22 si hubiéramos tenido dos plantas bueno 22 más o menos contando que no se caigan todos en el mismo lado entonces bueno ya tenemos la granja de cactus funcionando posiblemente acabe la segunda planta fuera de cámaras a lo mejor después de cenar o algo de eso y ya mañana veremos como cerramos y como continuamos con la construcción esta que era para lo que quería los tintes verdes vale a la familia repol bienvenido compañero hola llegas justo al final del directo pero te digo que te puedes ver la serie completa que la tienes en el canal subida vale operación minecraft gracias a todos por los que me habéis acompañado el directo y a todos los que vais a ver este vídeo fuera de directo porque sé que sois unos cuantos ya los que os coméis la serie enterita así que nada muchas gracias y nos vemos mañana con más eh